¡No te pones! ¡Aguan! ¡Ventele, ventele, comparen! ¡Yo estudió el karate! ¿Ah? Sí... ¿Qué cosa? Deja trabajar ¡Sácalo, comparen! ¡Sácalo, sácalo! Este si es más serio ¡Claro! ¡Vate a respetar, caballo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tique? ¿Qué pasa, Tique? ¿Qué pasa, Tique? No, chulo... No te somos pendejos, cuidado, ah! ¡Ah! ¡Ah! Escuchame una cosa, papi Escuchame una cosa, papi ¡Uy, pucha! ¡Oye, oye! ¡Agarralo, agarralo! ¡Agarralo, agarralo! ¡Uy! ¡Uy, pucha! ¡Defiéndelo, defiéndelo, defiéndelo! ¡Defiéndelo, comparen! ¡Defiéndelo, comparen! ¡Defiéndelo, comparen! ¡Oye! ¡Levantate, pe! ¡Oye! ¡Déjalo, pita mía! ¡Uy, pucha! ¡Va a venir a hacer lo que quieras! ¡Uy, pucha! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡E, pucha! ¡Amarga! ¡Amarga uno, está tranquilo, cariño! ¡Porqué está en mi música! ¡Es bien, es bien! ¡Ah! ¿Le pega sale? A ver, atrévete a pegarme a mí Atrévete ¡Se pegó, pe! ¡Oh, no! Atrévete, pe! ¡atrévete, pe! ¡Me atrevo, pe! ¡Me atrevo! ¡Atrévete, pe! Y vas a tirarme el rajo Está con los bebés Llegan de pareja ¿Qué me has traído? Nada No hay que ser así Relájate hermano Vete a la sauna Que tengan tu masajito Señor usted también Que llega su esposo Sáquale su ropa Vamos mi amor A bañar Bañate con él señora Cúbrele su champú Bañate Eso mi amor Hazle su masaje a tu marido Eso Échate mi amor Eso mi amorcito Eso Sus piernitas Acá Acá Eso Eso mi amor Así Tu pechito Eso Eso mi amor Eso Así Hazle su masaje a tu marido También señora Lo tiene descuidado a tu marido Por eso está estresado Ya Voy a hacer 500 bailes señores Y al final voy a rifar Esa bolsa llena de regalos de Papá Noel Lo acabamos de robar Ya la gente mira como va llegando A ver Si esto no se llena señores Entre todos me agarran Y me pegan Está bien No contento con eso Entre todos Lo violan al señor que está acá Y con su bolsa roja Está bien Bromites tío Bromites Por la guata alegra Broma es Ni él lo puede creer No dice De repente no seré de esto de guerra señores No seré de combate No seré de eso Pero soy tu artista popular de la calle A nada Porque yo te apuesto que si acá Ahorita estuviera Cuti Yaco Patricio O ese que se parece a mí El de esto de guerra ve El barril El barril No Mírame bien El que se parece a mí Fabio ¿A qué pasa mamita? ¿Qué tiene Fabio que no tenga yo? Una bola más Una pierna más ¿Qué tiene? Fabio tiene músculos Igual que yo Sino que mis músculos Están desordenados Nada más Claro pe ¿Qué tiene cocos? Cocos Yo te digo zapayazo Me ha salido mucho El ejercicio hecho Claro pe A ellos si le aplaudimos Mira Mira cuando Patricio el chivolo Cuando entró recién Cena con Patricio Toda la quinceañera Mandaba su carta o no Puta para que vaya A su quinceañero Y para que vaya No iba gratis Si ganabas Él iba 1500 dólares Hermano Imagínate Yo ahorita Quiero hacer una cena ¿Tú crees que mandarán Su carta a las mujeres? Nadie manda su carta Hermano Ni un cabro viejo Manda Cena con Patricio ¿Quién va? Ya Una cena conmigo Ya conmigo Conmigo Ya Yo pago la cena ¿Qué mierda? Vamos Nadie hermano ¿Tú crees que dice yo? Yo nadie Un ratito acaba de llegar Barrabás Todavía no llega el nacimiento ¿Has visto tu bolsa de oro? Pasa pase amiguito Bienvenido Tome haciendo Señorita Allá Allá princesa Tome haciendo Qué lindo Esa son familia Mira qué lindo el señor Contento con su esposa Y con su hijito Mira ve Ah Tome haciendo amigo Vamos a tomar Lista Pase Otra palestra Pensando batería Pensando Te vas al suelo Te vas al suelo Qué lindo Ahí está Eso es lo que yo quiero Que pasen Te diviertas Hermano ¿Quién no tiene problemas? Yo también pago agua Pago luz Pago cable Internet Empleada Celular Departamento Teléfono Todo eso pago yo ¿A que no puedo tener cable? Tengo cable Hermano Si no ¿Dónde tiendo mi ropa? Tengo que tener Claro Hermano ¿Quién no tiene problemas? Ahorita de repente Por ahí debes la luz Debes el agua Es problema hermano Todos debemos ¿A qué no va a ser el chiste? ¿A qué no va a ser el chiste? Ah no Más rato Ahorita estoy predicando Espérate un rato Si estoy predicando un rato ¿A qué hora vas a ser chaste? Estoy entrando a la gente recién Porque mis amigos Están cambiando Y lo que estoy haciendo Es parodia de humor Estoy concentrando a la gente ¿Me entiendes? Sí, sí Ya Tranquilito nomás Entonces señores Voy a hacer los Yo tengo que regresar a mi pueblo Recién he llegado ¿no? Ah recién has llegado Ya tienes que regresar ya ¡Lárgate! A noche A noche me regreso Ah en la noche te regresas Ya amiguito Gracias, gracias Yo vengo a ver a Asumare Ah claro Está de moda Pero hermano ¿Qué haces acá? Si vas a ver a Asumare Anda vete al cine Acá no hay cine hermano Acá hay cómicos Acá no van a poner pantalla Asumare Es acá en el Girón de la Unión Allá hay cines Allá vete Yo no voy al cine Asumare Ahí está dando Asumare 3 No, yo vengo a ver a Asumare Si mi esposa Está de forma Ay, ay, ay Ya cholito ya Chévere, chévere Ya, ya Asumare de tu esposa ¿No? Ay, ya, ya Asumare ¿Quién tiene emergencia? La Asumare de mi esposa Ah, sí Ah, está en el UCI ¿En el UCI? ¿Qué cosa es el UCI? Bravo, hermano El UCI es este La Unidad de Cuidados Intensivos Ese sí, claro Pues anda a ver La mami visítala Peligroso Yo pensé que decía O se salva O se muere Un ratito, señores Cholito, escúchame Gracias Ya, ya cholito Tranquilo nomás Ya Esta Que es el bonito Tu coro Parece borrador Tu cabeza Ya, ya, ya Ya señores Ya hablé ya con mi amigo Si no, que está acá Me interrumpe Y me desconcentra De verdad ¿Ya? Mi cabeza parece borrador Ah Hace chiste No, chiste 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 Cholito Como que me estás interrumpiendo Y ya me está llegando Al krilling De verdad Cállate Cholo Háblale un ratito Ponte a su costado Y dile que Calladito La vejita De rato Un rato No podemos hacer nada Porque ahí se queja la fe Sí, amigo Calladito Pecaosa ¿Ya? Cállate ¿Ya? Él por qué tiene arma Él es mi seguridad Sí Está matando llamas ahorita Así que escóndete Está cazando Está cazando Cállate No más causa ¿Ya? Ahí se cayó ¿Cazadores? Sí, cazadores ¿Quieres casar llamas? ¿Quieres casar llamas? Sí, sí, ya ¿Ya has casado chancho también? Escúchame Escúchame Cállate la boca Como que hace rato Está molestando ¿Ya? Y a la firme Esa vena ya me está llegando Al ciclo ¿Me entiendes? ¿No? ¿Ya? Tranquilito No más bebé ¿Ya? 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 Y... No, cállate Al final es que Me estás desconcentrando Y no me dejas Concentrarme para el trabajo Como que me estás molestando ¿Me entiendes? ¿No? Y... Calladito nomás ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya se me entienden? ¿No? Si te porta bien Te voy a regalar Un balde de tocus Te lo juro ¿Ya? Ya, ya, ya Si no le gusta No lo hago Es que no más Que lees tu periódico Tranquilito nomás Sí Ahí lees tu periódico Y calladito nomás Escucha tú Si quieres no pagues Pero cállate Tranquilo nomás Ya, ya Ya le dije ¿A qué vas a terminar, amigo? Terminar el plan de Diez, once Será Yo te espero ya ¿Para qué me vas a esperar? Ay, mi primo Ahí tiene fin de pantalón A regalar que uno está Oye, esta es la moda, cholo ¿Qué vas a saber tú? Esta es la moda, compadre No, esta no es moda Es pobreza, güey Esta es la moda, cholo ¿Qué vas a hacer pobreza? Esta es la moda, causa Ya, cállate la boca Y tú, mira, mira ¿Cómo estás vestido, güey? ¿Por qué tanto hablas? Polo amarillo Ve, yankees ¿No te da falta Ponerse ese jeve? Sápido ¿No te da falta Ponerse ese jeve? Jeve ¿Ah? Jeve ¿No te da vergüenza Ponerte ese jeve? Jeve Jeve se hubiera puesto Tu papá Para que no nazcas tú Un otro entra Desconcentra Es una bestia hoy Si no entra tú Pe joven Que no es mi turno Te voy a ir ayudando Ya, amiguito Escúchame Te voy a poner en un sitio Donde veas bien, ¿ya? Ven No, no Es que el sol te da en la cara Y eso te malogra Sí, sí Ponle Ahí, ahí, ahí A que veas bonito Ven, HD Soptextola, soptextola No, no Cochelio, Cochelio Cochelio tienes Ahí te está Ahí pon la comoda La comoda No, no La comoda La comoda La comoda es en 3D 3D, 3D De piña Va a castar chancho Me dice Voy a ver a su madre De mi papá Ahora viene este viejo Con su cachanga Puta, qué triste Mi vida hoy ¿Ya lo mostraste ya? Ya, ya, ya Ahora sí Ya, listo Señores Regalarnos un aplausito Vamos a pasar el baño A ver Fuerte pues señores Con gana fuerte Vamos a iniciar el show Si no que la vaina desconcentra Pues igual que tú que es en el baño Y concentrado Liberando a Willy ¿Me entiendes? Vengan y te paten las puertas Eso es así ¡Oh, oh, oh! ¡Gordo pantapa madre! ¡Ah! Oye, tú vienes a por qué eres más criado ¡Criado, carajo! ¿Cómo vas a tratar así de esa manera? Te voy a acomodar si esto bonito Afuera me han botado De ahí También me estás haciendo Voy a ocupar el Permiso, permiso Va, allá ¿Por qué? ¿Por qué? Deja Deja ¡Esto, eh! ¡Espanda! Ya, ya se alargó Ya Bien, bien Claro, me da cóler Sé que soy leónidas ¿Qué terco? ¿Qué terco son estos? ¡Oh, compadre! Estamos trabajando, pe, compadre ¡Oh, compadre! ¡Ya, pe! ¡No, todo eso! ¡Oh, coño! ¿Ya ves? ¿Ya ves? Uno le habla bonito y esto, compadre ¿Te puedes calmar, compadre? A la firme, pe ¿Qué tienes acá? ¿Cómo me va a botar? Ah, así es de esa manera Así tratan a los turistas ¿Turistas? ¡Oy, compadre! Los turistas son altos Rubios, ojos verdes Zapat... ¡Nos Jordan, pe! Bien vestidos ¿Qué vas a ser turista tú, compadre? ¡Oh, yo soy turista, amigo! ¿Qué te pasa? ¡Ay, turistas son altos, guapos! ¡Soy turista, entiendes! ¿Cómo es eso? ¡O sea, yo vendo toros, pe! ¡Ahí en mi pueblo vendo toros! ¡Ya, gordito! ¡Ya, manate nomás, ¿eh? Así que te va a querer un galletazo ahorita, ¿eh? ¡Chavo! ¡Va, guapos! ¡Cuidado, cuidado, gordito! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé qué! ¡Yo no sé, ah! A mí ya, yo estoy tranquilo, sentado ahí ¡Estás viniendo y te rompí, pero... ¡Entonces, ¿qué me bota este? ¡Entonces, ¿qué me bota este? ¡Veas como de bonito! ¡Sí, afuera mismo, caos, caos! ¡Ah, alta, acá fácil! ¡Un gallete pecado, caos! Cholo, ¿la final es qué quieres sacar, Cholo? ¡Amigo, vuelvo a volar! ¡Ahora me te piden! ¡Ahora me... ¡O sea, salga dos kilos, voy a trabajar! ¡O sea, por tu culpa no voy a trabajar! ¡El fin! ¡Oh, oh, sí! ¡Lo voto, lo saco! ¡Saca, salga, 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 salga! ¡Saca, salga, salga, salga! ¡Saca, salga, salga, salga! ¡Saca, salga, salga! ¡Es una bestia! ¡Lo saca al otro! ¡Ya ponlo más fuerte! ¿Qué pasa causa? ¡Pues... Tienes que hablar con cariño, pero... ¡Eh, amiguito, disculpa! ¡Chochera! ¡Favorcito, deja trabajar! ¿Y, amiguito? ¡Vaya a morir más allá menos! ¡Oye, yo te estoy hablando con cariño! ¡Que quietos son así, perdi! ¡Yo te estoy hablando con cariño, disculpa! ¡Yo te he invitado aquí! ¡Yo te conozco para que me dirija la palabra! ¡No, lo que pasa es que... ¡Estás interrumpiendo hace rato! ¿Y tú qué eres? ¿Tu marido? ¿Qué cosa va a que te acercas? ¡Pero yo solamente te estoy hablando con educación y cultura! ¡Yo no quiero usar la violencia contigo! ¡Pero yo no puedo actuar con educación! ¿Por qué está en mi escuela? ¡No! ¿Cómo puedes agarrar y golpearle al muchacho? ¡Claro! ¡Eres mayor que él! ¡Recuerda que los menores! ¡Él se me va a botar afuera! ¡No! ¡Es que él es un menor de edad! ¡Tú no lo puedes tocar! ¡Una más y no respondo! ¡A ver, pe! ¡A ver, pe! ¡A ver, pe! ¡Pesponde, pe! ¡Responde, a ver, carajo! ¡No respondo, pe! ¡No te respondo, pe! ¡No te respondo! ¡Ponte el ladito, pa! ¡A ver! ¡Sácalo, sácalo, Mickey! ¡Flaco Mickey! ¡Sácalo! ¡El flaco Mickey! ¡Sácalo, pe! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Mira! 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 ¿Qué pasó a mí? ¡Mira! 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 ¡Arrumpido! ¡Arrumpido! ¡Es que tú también molestas, pechón! ¡Lo das cólera, compadre! ¡Por eso! ¡Por eso se me hagan amargas! ¡Porque me botan a mí! ¡Es que das cólera! ¡Ya, ya, ya! ¡Por la, por la, por la! ¡Ya ves que eres matriado! ¡Ya ves que eres matriado! ¡Ya ves que eres matriado! ¡Da cólera! ¡Da cólera! ¡Que me miras! ¡Que me miras! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué cholo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Huevazo! ¡Ahí está! 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 Tienes plata para pagar, porque acá cobramos 2 soles a cada rato. Plata y mujer nunca le ha faltado hoy. Cholo, tú eres bien rata, ¿no? ¿Te crees sabio, compadre? ¿O soy más sabio que tú, compadre? ¿O soy mosca? ¿Qué pasa, chico? No te vayas de avance. ¿O yo soy más rata, chico? ¿Te crees inteligente? ¿Te crees inteligente? Así como me ven, seré chorito, pero caramba, yo tengo mis grados de cultura. ¿Tú has estudiado? ¿Claro qué? ¿Cuánto era tu máxima nota? 17. ¿17? Ojo, a mí me deben nota en mi escuela hasta ahora, güey. Oye, yo soy más inteligente que tú, compadre. A ver, demuéstrame. Yo soy académia, instituto, universidad. A ver, demuéstrame. Oye, yo soy más profesional que todo. A ver, ya. Yo así como bebé soy chorito, pero yo sí que la tengo. Yo soy un técnico internacional en mantenimiento de coros de ganados. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ah? Lustrador, pe, cojón. Bueno de ganado. No, güey, va. Es mi cafetería. Cholo, yo soy más inteligente que tú, compadre. ¿Qué? Me premo. Ya. Ese empresario gana su plata sentadito. ¿Ah, sí? ¿Qué profesión tiene? Tiene varias carreras, ¿sabes? ¿Sí? Sí, bravo. ¿Qué profesión tiene? Taxista es. Ay, como que me estás agarrando el horno, ¿no? Ya, yo soy más inteligente que tú. A ver, demuéstrame. Mira, una chiquita, mira. Lo de el ejército, la policía. ¿Tú puedes meter un hueco a dos huecos? No, tú estás loco ya, no. ¿Puedes meter un hueco a dos huecos? ¿Cómo vas a meter hueco a hueco si ya estás hueco ya? ¿Se puede, pe, cholo? No, no, se puede. ¿Se puede? ¿Cómo se hace? ¿Cuántos huecos hay acá? Uno. ¿Cuántos huecos tengo acá? Dos. Un hueco a dos huecos. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Preguntas capciosas. ¡Ja, ja, ja! Te cagué. A ver, a ver, yo, yo, a ver, con más huecos voy a usar. ¿Con más huecos? A ver, a ver, a ver. ¿Tú puedes meter siete huecos a un hueco? ¿Siete? No, no se puede. Ese sí no se puede. Sí se puede. Cuatro, ocho. No, no se puede. Sí se puede. No. Sí se puede. A ver, ¿cómo? Agarra una flauta, métetela al poto. Ese es el más criado. ¿Ese es el más criado o no? ¿Ese es el más criado o no? No, no, no. Preguntas capciosas. Ah, capciosas, ¿no? No seas muy chistoso, pey, ¿ya? No seas muy chistoso, compadre. Yo te hago una pregunta y tú no me vas a responder. A ver. O estás en Lima, compadre. Acá nosotros somos avispados. A ver, a ver, a ver. A ver, dime, ¿cómo se les llama a los peruanos que viven en el extranjero? ¿Cómo se les llama a los peruanos? Migrantes. ¡Ahí está! Estás quedado, ah, estás quedado. ¿Migrantes? Si se dice, ¿sí o no, señores? Anda. Turistas. Turistas, extranjeros, extranjeros. Ahí está. Ah, estás mal, estás mal. ¿Cómo se les llama? A los peruanos que viven en el extranjero, se les llama por celular, pecos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bien, 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 bien. ¿Qué hago? Preguntas psicotécnicas. ¡Habla! A ver, pregunta, pregunta. Mira, acá lo ahorro de pavoso. Mira, ¿qué es un niño que tiene pantalón gris, camisa blanca, tiene cuadernos, va al colegio y tiene la piscina? ¡Alumno, estudiante, escolar! Está bien, está bien. Tu respuesta está muy bien, pero muy genérico. Tiene que ser más específico, porque puede ser alumno del turno mañana, alumno del turno tarde o alumno del turno noche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bavoso! ¡Ja, ja, ja! Yo estoy respondiendo bien, tú estás tratando... ¡Muy genérico! Otra, otra, otra. ¿Qué es un señor que está vestido de rojo, casco rojo, tiene manguera y apaga incendios? ¡Bombero, pe! Está bien, tu respuesta está bien, pero muy genérico. Tiene que ser más específico, porque puede ser bomberos de Comas, bomberos de Libia, Salvador, bomberos de San Juan del Unigancho. Oye, cuenta que mando en mi casa, no voy a preguntar, señor. ¿Usted es bombero de Comas o de San Juan? ¡Ahí está la pregunta psicotécnica! ¡Hasta eso se quema en mi casa, máster! ¡Otro, otro! ¿Qué es un señor que tiene pantalón, crema, camisa... No, perdón, pantalón verde, camisa crema, boina y tiene pistola? ¡Ahí está! ¡Policía, pe! ¡Policía! Está bien, muy bien, pero tu respuesta es muy genérica. Tiene que ser más específico, porque puede ser policía de asalto, policía de tránsito, y todo eso. ¡Ahí está, pe! ¿Quién es más? Estoy respondiendo bien, sino que tú me estás tratando de confundero. ¡Ahí está la pregunta psicotécnica! ¡Ahí está, pe! ¡Eso! ¡Ahí está, para que veas, pe! A ver, si tanto te gusta especificar, a ver, especificame esta pregunta. ¡Ya, dale, dale, te especifico! A ver, ¿qué es aquella señorita que para acá en Cailloma, doce de la noche, en minifalda, con cartera, pintado su labio, y cobra cuarenta lucas? ¡Eso es fácil, pe, hermano! Discúlpame, es una prostituta. Está bien, pero no es genérico. Tiene que ser más específico. ¿Por qué? Porque puede ser tu mamá, tu hermano. No te gusta, señorita. Esto es muy chistoso, ¿no, compadre? Esto es muy chistoso, ¿no? ¿Ya? Una mamá. O sea, estaba sin grato. ¿Ya? ¿Estaba sin grato? Me rayo, compadre, a la firme. ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¿Por qué te metes con mi mamá? ¿Por qué te metes con mi mamá? Mi mamá está abajo, tía. Mi mamá está abajo, tierra, chaval. ¿Qué? ¿Es minera? Mira, una mamá te mete un puñete. mi mamá se fue al cielo mi mamá se fue con el señor se entregó la palabra yo tengo que ver en el sol y en el sol y no hay como para el ambiente le salió y ya te quede muy vivo hoy 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 oye hoy 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 cholo hoy solito hoy piensa comprar la firme te va a acer al suelo si tu eres terco no compadre ya ya es al suelo nomas tu eres rata no no te metas con el compadre tu no lo conoces es miedoso mejor me retero de aca cargate compadre te voy a avanzar compadre tu vieja tu vieja tu vieja te voy ve de mejores lugares miedo de aca no me voy te voy a tener miedo cargate compadre te voy a tener miedo te voy a tener miedo yo no les tengo miedo de taquito largate largate compadre los tres me llevan a la punta de mi guti largate largate compadre si no te voy a tener miedo ya gordo tranquilo el gordo fue con su pirañita mira un que mira como si como si pudiera regresar solito o que o regresó bien o metela compadre agarra 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 a que veas a que veas aca los graciosos somos los tres tu eres un jolo Ahí está, ahí está, ahí está, está a respetar. ¡Larga, larga, larga, larga! ¡Eso! Bien, Kevin, bien. Hace rato estábamos esperando a alguien así. ¡Más no, más no, más no! Por fin reaccionó a esta porquería. ¡Caballito! Gracias, cojón, yo no le conozco ya, está mucho, se pasa. Se pasa, está molestado, compadre. ¡Oy, caballito, a la fin! ¡Aváselo, compadre, aváselo, sal! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué pasa con el gordo, compadre? ¿Qué pasa con el gordo? ¡Vete, vete, le compadre! Yo, tú y yo, paraste, ¿eh? ¿Qué cosa? Deja trabajar. ¡Sácalo, compadre, saca, saca! Este sí es más serio. ¡Claro! ¡Ojate a respetar, caballo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tique? ¿Qué pasa, tique? No, chulo, no te somos pendejos, cuidado, ¿ah? ¿Ah? Escuchame una cosa, papi. Escuchame una cosa, papi. ¡Uy, cucho! ¡Oye, oye! ¡Agarralo, agárralo! ¡Agarralo, agárralo! ¡Uy! ¡Uy, cucho! ¡Defiéndelo, defiéndelo, defiéndelo! ¡Defiéndelo, compadre! ¡Defiéndelo! ¡Defiéndelo, compadre! ¡Oye! ¡Levantate, pe! ¡Oye! ¡Déjalo, puta madre! ¡Uy, p***! ¿Va a venir a hacer lo que quieras? ¡Uy, p***! ¡Amarga! ¡Amarga uno! ¡Está tranquilo, cabrón! ¿Por qué está? ¡Y mi mochila también tiene! A ver, atrévete a pegarme a mi Atrévete Atrévete, atrévete Atrévete, me atrévete Atrévete, me atrévete Y vas a tirarme Ah, se hizo el balíete Cholo, ¿qué fue? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya pasó, ya, ya pasó Atrás, ahí, ahí, chapalo, chapalo, chapalo ¿Por qué estás robando mi mochila? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, eres mudo Entonces, si eres mudo, ¿por qué? Dios, mierda O habló el mudo Hiciste hablar Ah Ese es de madera, Cholo, mentira Es de madera La espada es de plástico Igual, no se salva, dale Regálame un aplauso al Cholo Víctor, señores Él es el Cholo Víctor Esa soga duele Aunque tú no crees Esa soga viene en la puntita Cuando a la hora que te jala Te queda roncha ¿Por qué crees que yo no salgo? Ni cagando Me va a filetear Ya me estoy volviendo cedra poco a poco Mira, 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 acá na' te ve Queda, duele, hermano Se ha reventado Acá uno nomás El otro lado falta Él es el Cholo Víctor, señores Él no es de acá Él viene desde Huancayo ¿Puede sentarte, panzón, dos? Estamos enumerados acá los gordos Yo al final te quiero pedir un gran favor Él es un gran artista Él viene de Huancayo, hermano Él es de la ciudad de allá de Huancayo Y él ha venido acá con su familia Él viene semanalmente A pedirnos un espacio Y nosotros le damos Porque nosotros cuando vamos a provincia Huancayo, a la sierra O en la selva Siempre nos apoyamos entre artistas